Un golpe de hendrix, un golpe de nata, también zumo de limón, 5 centilitros, cucharada de naranja, para ser posible, hermelada de naranja, maraca, un golpe de sirope de pepino. Un golpe de hielo. Y ya tiene su aperitivo de hendrix, el green pool de pepino, para degustar mucho aroma a rosas, mucho aroma a pepino, muy fácil de degustar.